La Sala Penal Supra Provincial Transitoria de la Corte de Superjusticia de Anca sentenció a 20 años de pena privativa libertad efectiva en contra del imputado Elmer Villanueva Valencia, presuntamente de ser acusado de asesinar a la joven cantante carahuasina Miriam Balabarca Vega. Que Elsa Florinda Vega Balabarca y Juan Julio Chávez González habían planificado dar muerte a la agraviada Miriam Elvira Balabarca Vega y que para ello habían contratado a los acusados Elmerton de Villanueva Valencia y Clemente Rosas Mendoza, hecho que se había producido en el interior del inmueble. Cabe recordar que el cuerpo de la joven artista fue hallada sin vida en el río Ranrairca en la provincia de Yungay hace más de siete años atrás y luego de un largo proceso la Corte de Superjusticia de Anca logró sentenciar a uno de los que habría participado en este asesinato. De los medios de prueba actuado se ha aprobado más allá de todo lo razonable lo siguiente, que el cadáver de la agraviada Miriam Elvira Balabarca Vega fue encontrado parado y supergido en el río Ranraica ubicado en el paraje Puchucoto Chico del distrito de Ranraica, provincia de Yungay y departamento de Yungay, con fecha 4 de abril del año 2012. Pero previo a esta sentencia, el colegiado de la sala penal superprovincial también acogió el pedido de absolver a dos procesados en este caso. Los magistrados también decidieron que el 14 de noviembre emitirán la lectura de la sentencia completa, donde detallarán la absolución de algunos y sentencia contra otros que presuntamente fueron responsables del asesinato de esta joven cantante folclórica. Una delante del fallo, las partes considerativas en toda su definición van a ser expuestas el día que se va a señalar como fecha para el efecto de la lectura íntegra. Él no ha hecho solo y es momento de que él diga quiénes más están detrás de este asesinato, porque nosotros no vamos a pestañear y no vamos a cansarnos hasta saber quiénes son más, qué personas más están involucradas en este asesinato, porque nosotros hasta ahorita ya nos hemos cansado de llorar de manera tan cobarde atacar a una mujer.